¿Es verdad que sí? Toma, Paula, cariño. Toma, bonita. Venga, bonita. Bueno, Paula, empiezas tú. Ahora vamos a... simplemente, esta va a ser un poquito rapidita porque lo que quiero es conocer. Y, bueno, pues saludar a toda esa gente que os rodea y que sin duda, pues os acompaña en el Reynado y que sin ellos no sé qué. Por ejemplo, en vuestra institución personal. ¿No estás trabajando o estudiando? Yo estudio. ¿Qué estudias? Radiología. Radiología. Sí, sí, un grado superior. ¿Pero se llama radiología? Se llama imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Ahí te quiero ir a ver. Ahí te quiero ir a ver. Yo no lo acorto. Y no lo acorto porque es un punto de que vamos. Ahora lo dice eso y dice, madre mía, está en casa así. Correcto, todo el mundo lo pregunta lo mismo. Y no, para hacer placas. Sí, señor. ¿Dónde estás? En la UCSmart. Muy bien. Bueno, ¿en qué curso? Estoy en el segundo, que es el último. Y luego, pues quiero estudiar carrera. Muy bien. Bueno, pues nada, adelante. Eso no te impide ser fallera mayor, ¿no? Porque te permite tener tiempo para ir a los actos y todo. Sí. Mañana no tendrás examen. No. He acabado ya examen. Ah, ahí estás de práctica ya. No, empiezo en marzo. Lo que pasa es que hasta febrero no tengo más hecha. Qué bien, qué bien. Pues ya, a vivir la Navidad ya está tranquila. Muy bien. ¿Y pareja? ¿Cómo vamos? No, no tengo niña. No tienes. Vale. No, no, es que las parejas juegan un papel fundamental en esto. ¿Verdad que sí, maricarmen? Sí. Bueno. Bien. Artista fallero. Loren Fan 2. Sí. De Burriana. De Burriana, sí. Que es tan padre y hijo. Sí, sí, señora. Pues le mandamos un saludito. ¿Quién te hace los trajes y quién te peina de fallera? Me hace los trajes Viana y me peina de fallera una chica de la falla y, bueno, también mi madre. Y tu madre, que también sabe peinar. Sí, ha aprendido por mí. Tanto a peinar como a maquillar. Pues nada, saludamos a Ana, por supuesto, y a Vicente. Me deja que saluda a Vicente también. Voy a ver, porque además, en tu falla está también Marta. Tú eres de Plaza España. Está también Marta, que fue fallera mayor. Paula. Paula, perdón. No, Paula. Y Marta también fue fallera mayor. Sí, Marta también. En el 14. En el 14. Corti y partil, sí. Vera. Sí. Vega. Y bebe a corti y partil. Exactamente. Vega, corti y partil. Sí, que son muchos astros. Tienes razón. Muy bien. Pues a todos y le mandamos un saludo, por supuesto que sí. ¿Cómo se llaman tus papis? Pues mi padre se llama Gilberto y mi madre María José. ¿Y son falleros también? Sí. Están ahí disfrutándolo contigo. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana mayor que yo, se llama Andrea. ¿Qué dice Andrea de todo esto? Ella lo está viviendo conmigo. Ella era antes fallera, pero dejó de ser fallera cuando creció. Y ahora ya... ¿Por qué? ¿Por qué no venían los trajes? No, porque a nosotros no le gustaba mucho. Además, es que como ha dicho, cuando creció, yo pensé que ya lo venó. Porque ya tenía otras ocupaciones personales, pero eso no quiere decir que se desligue de la falla ni de semana. No, no. O sea, que está ahí contigo. Ahí contigo, al pie del cañón. Muy bien. ¿Cómo se me ha dicho que se llama? Andrea. Andrea, un besito a Andrea. Por supuesto que sí. Bueno, pues me quedas a ver tu presidente. Oh, tus presidentes. Mis presidentes. Tengo dos presidentes. Se llaman Fede Gregory y Rafael Ferrando. ¡Ay, Fede, Fede! El que habla no. El que habla no. El que habla no es así. Por supuesto que sí. Bueno, pues Fede y Rafa le mandamos sus saludos desde aquí a los dos. Y a ti, por supuesto. Ay, no, perdona. Fallera mayor infantil. Se llama Paula Gómez Mancilla. ¿Y presidente infantil? Cristian Barcenilla. O sea, que los dos Paulas. Sí, sí. Los dos Paulas. Muy bien. ¿A quién le das el micrófono? ¿A Eva o a Isabel? Porque ten en cuenta que si se le das a Eva, la última será Isabel. Y si se le das a Isabel, la última será a Eva. Ojo a la responsabilidad que tienes. Que esta entrevista depende de ti ya. No me digas eso. Sí, sí, sí. Tú imagínate que ahora por lo que sea, dice, no me da tiempo de ver el final. ¿A quién me pierdo? A la izquierda. Isabel. O también puede ser al revés. Que diga, mira, no puedo llegar hasta el final. Y que vea a Isabel. Y a ti no te vea. Es igual, la subimos a YouTube. La podéis ver cuando queráis. Aún me estoy viendo ya desde el 2014, imagínate. Es cierto, ¿no? 2014 no. El centro fue el 2015. Porque el 2014 todavía no era radio. Fue tele. No, todavía no era tele. Fue radio. Y lo hicimos el Mister Churro. Que nos invitaron el Churro con chocolate el domingo por la tarde. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, señor. Tú estabas ahí, Óscar. La saludada era Pedro, de Tempantes. Era Pedro el presidente de la agrupación. Sí, señor. Bueno, dejamos en cuenta a un español. Y nos centramos. ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Carlos. ¿Es fallero? No. Es de Castellón. ¿Y qué? Pues él, además, nunca lo ha conocido. No sabe nada de fallas y está flipando. No sabe nada de fallas, pero sí que sabe bastante de falleras. Ya lo veo ya. El amigo Totoro, ¿eh? No. Carlos, un saludo. Que me veas esto, tío. Vente para la encina. ¿Pero vive en Castellón? No, en un pueblo de Castellón. ¿Y cuál? Es Lida. ¿Es Lida? Sí, en la Sierra de Espada. Sí, eso te iba a decir. Está por allá, por la Sierra, allá. Un bonito pueblo también. Oye, qué bien es estar ahí esta noche. Si aquí estamos a 8 grados, imagínate aquí. Oye, bonito pueblo. ¿Cómo tal? Sí, señor. O sea, que subirás allí a menudo, ¿verdad? Sí. Este fin de subido. O sea, que este fin de subido está ahí y ha vuelto a la entrevista. Y desde por la mañana. A la comida de la falla hay que ir. Ahí hay que ir, hay que ir. Bueno, pues, Carlos, dile que cuando nos subamos esto a YouTube, aunque te dará el enlace para que pueda darlo en directo a la tele. Porque eso saldrá el último sábado de mes, de año. Lo mismo. O sea, para acabar bien el año. Sí, para acabar bien el año. ¿Es 30? Sí. ¿Es 30? ¿Es 30? Sí, sí. Vale. Este año acabamos mes, semana y año. Todo junto. El domingo. Vale. Lo podía poner en la noche. ¡Vija! Ah, no, que luego hay fiesta y entonces, claro, luego se toman decisiones. Seguimos, Eva. Cuéntame. ¿Y estudias o trabajas? Las dos. ¿Las dos? Sí, estudio a magisterio, estoy en cuarto y estoy trabajando en un cole de monitora de comedor. Muy bien. Oye, ¿tú no sabes la cantidad de estudiantes de magisterio? Que estoy en un monitor, en un cole de monitoras. Claro, hay que empezar por algún lado. Y empezar a tratar ya a los niños. Sí. No, está muy bien, está muy bien. Y así te permite estudiar y trabajar a la vez, sin ser fallera mayor. Todo. No, todo, verdad que sí. ¿Artista fallero? Andréu Sánchez. ¿Andréu Sánchez? Sí, es un chico que ha sido fallero, sus padres son falleros de toda la vida y su familia también. Es que no tenía localizado. Es que creo que ha empezado hace poco. Por eso. Luego me da su teléfono y lo entrevistaremos en el programa Artista Fallero, que me gusta conocer los nuevos valores de las fallas. Recordamos, tú eres de… Pelayo Matemático. Pelayo Matemático Matal. Muy bien, te acuerdas de Andréu Sánchez. Es casi nuevo, es. Sí. Lleva poco de artista. Lo acaban de estrenar ahora mismo. Muy bien, pues le mandamos un saludo a Andréu, por supuesto. ¿Quién te hace los trajes y quién te peina? Me hace los trajes Salvador, que trabajaba en Atienza. Y me peina Ana, que es la hermana de Andréu. ¿La hermana de Andréu? Sí. Oye, que son los artistas, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Una haciendo falla y otra peinando fallera. Sí. Es asesinante, muy bien. Bueno, pues le mandamos también un saludo a las dos. Y me quedas a ver tú, papi, ¿cómo se llaman? Mi padre es Fernando y mi madre María José. ¿Tienes hermanos? Sí, mi hermano Oscar. ¿Son falleros los tres? Sí, los tres. ¿Contigo? Sí. O sea, que los harás disfrutando. Muchísimo. Además, mi padre es vicepresidente y se ha vestido alguna vez conmigo, alguna presentación, así que es increíble. Más orgulloso imposible. Pasa como el padre de Inés, ¿eh? Más orgulloso imposible. Muy bien, pues le mandamos también un saludo a los tres. ¿Y tu presidente? Vicente. ¿Vicente qué más? Vicente García. ¿Fallera mayor infantil? Son Ariadna, la nena, y Silvia, que son hermanos. ¿Son hermanos los dos? Sí, no habían sido falleros nunca y han empezado este año. Han empezado por la puerta grande, ¿eh? Sí, señor, pues le mandamos un saludo y a conocer las fallas desde lo más alto. Sí. Y me queda saber también… Nada, ya está. Ya está, ya hemos terminado. Oye, pues muchísimas gracias, Eva. Gracias. Felicidades, pásalo muy bien y sobre todo que este año sea inolvidable para ti. Seguro que sí. Marisa. Hola. Hola. ¿Este es o trabajas? Trabajo. ¿En qué ramos? En la agencia de seguros. La agencia de seguros, vale. ¿Y te das vacaciones en fallas? Sí, por supuesto. En febrero o así ya me las cogeré. Ya te las cogeré, ¿verdad? Ya no quedarás con nadie ni nada. No. Ahí ya está. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? José. ¿Fallero? Obligado, pero sí. Nene, que son los chiquillos, no vas a ser tú. Mira, tienes que estar sí o sí. Por lo menos poder entrar, sentarte, o sea… Claro, y que no… Y mira, ese sí, si es fallero, se sienta… Claro, que no cojas frío. Por la noche, si lo hacía por él. No te vas a quedar en la calle, señorito. ¿Y tus hijos? Tengo dos. Uno de 14, que se llama Mario, y uno de 7, que se llama Lucas. Bien. ¿Qué dicen ellos? Porque claro, ellos estarán flipando con su madre. Bueno, el de 14 es como que lo mismo le da. La ha creado. Sí, total, total. Y el pequeño, el pequeño está disfrutándolo más que yo. Es súper fallero. Muy bien. Súper fallero. Pues también un besito a cada uno de ellos, por supuesto que sí. Y me queda saber, ¿y tu artista fallero? Selfa. Selfa, José. Hace la infantil y la mayor. Ya hace varios años, ya que la hace. Sí. Por supuesto que sí. ¿Y quién te hace los trajes y quién te peina de fallero? Me lo hace… Los trajes son una modista de silla, que la conozco de toda la vida, se llama Fina. Para mí es la tía Fina. Y los pelos me peina Ana, pero José también. Mi marido también me pone los moños para que pueda hacer siesta, dormir bien. Ah, ¿lo de los lados? Yo lo oí el de atrás también. Ah, ¿qué te pinta a tu marido? Sí, sí, sí. Anda. Es como voy a los dos, a Ana y a José. ¿Qué marido más apañado? A José no va, a José está. Sí, sí, José voy. A José lo busco. O sea, que él también te peina, qué bueno. Es mañoso, es mañoso él. Ya lo veo ya. Bueno, nada, lo mandamos un solo, pero no unos peluqueros. No, 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 es electricista. Pues hay que trabajar con las manos. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Muy bien. Bueno, pues papis, hermanos. Mi madre se llama Maruja, mi padre falleció hace seis años y tengo dos hermanos mayores que yo, yo soy la pequeña, que el mayor se llama Luis y el mediano se llama Juanfra. ¿Y ellos también están contigo cuando pueden, los actos importantes? Sí, vienen. Claro, este año vienen un poco a la fuerza. Obligado. Mi madre es fallera en silla. A la puerta, claro. Sí, mi madre sí que es fallera en la falla de silla, la falla del poble. La del poble. Pero mis hermanos no son muy falleros. La falla del poble, que es la primera que se puso en silla, la que me hizo. Es donde hicimos una entrevista con la fallera de mayores de silla, así colectiva. Pero claro, ¿y son seis fallas? Sí. Cinco, cinco, cinco. ¿Seis? La del Moli. ¿Me está contando? Sí, son seis. Es que llevo mucho tiempo. Oye, llevo mucho tiempo apartada de silla. Seis. En mi época eran cinco. Es que la del Moli tiene poco silla. La del Moli se lleva poco, poco. Siete, ocho años lleva solo. Bien, bueno, pues volvamos. Vale, seis, seis. Te decía yo que precisamente en aquella falla, donde estuvo a mí, estuvimos en esa falla, haciendo la de con las falleras mayores de silla. Bueno, pues me queda saber también, presidente. Javier Pavia. Fallera Mayor y Fatiel. Elizabeth Martínez. Y presidente y Fatiel. Carlos Tobar. Bueno, pues a todos, señora, mandamos un saludo. Muy majos, además, de verdad. Y a ti, gracias, Marisa, por compartir otro ratito con nosotros. Muchas gracias. Que hoy hayas visto que es diferente, no tiene nada que ver con aquella, porque hoy es más. Porque si, hombre, si estoy en el mismo tiempo que estuve contigo, con cada una de ellas, se nos hace de día. Sí, que sí que es verdad. Gracias. Un abrazo. Y nuevamente, Susi. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, cuéntame, ¿estudias o trabajas? Trabajo e intento estudiar, pero este año está un poco paralizado el estudio. Todo no se puede. Exacto. ¿En qué trabajas? Llevo con mi madre en la Casa de los Caramelos. Pero la que está en la esquina. En la calle Jativa. Eso es la que está en la esquina de la calle Jativa. Entonces, si vamos por allí, ¿estás tú por allí? Sí. Bueno, este año está mi madre más, porque me está relevando mucho. Claro, a ver. Claro, porque… A ver. Sí, 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 sí. Se está relevando mucho, claro. Sí, sí, sí. Pero no puede ser papaya mayor. Lo que tienes es muy bien. Bueno, pues cuando pase por allí, yo preguntaré, ¿está Susi? Sí. ¿Y quién? Dice alguien que ya la conoce. ¿Tienes pareja? No. No. Y si se puede apuntar al convento, alguien que te vea y que diga, ¿qué chica más guapa? Pues si quieren apuntarse, que se apunen. Por mí, encantado. Que se me ha ocurrido así a puente pronto. ¿Verdad que sí? Que se apunte todo el mundo que quiera al convento. ¿Verdad que sí? Aunque este ya tiene poco tiempo. Para que haya un amor fallero. ¿Verdad que sí? Bien. Bueno, pues… ¿Arquista fallero? Pere Baena. Pere Baena. ¿De qué me suena? Ah, sí, sí, ya. Un saludo a Pere. Que siempre que hago, muchas veces que hago un directo, se conecta. Oye, Pere Baena. Y esta noche no sé si lo habrá visto, pero si lo ha visto seguro que te pone me gusta. Sí, señor. Bueno, pues me queda saber también quién te hacen los trajes y quién te peina. Los trajes me los hacen para Fabra. Y peinarme, me peina mi peluquera de siempre, que se llama Cristina. Y su hija, que es Naomi, que es fallera de Plaza España. Anda. Muy bien. Chero, hermano. De verdad. Muy bien. Papis, hermanos. Bueno, mami, hermano. Mi madre se llama María Jesús, como yo. Por eso a mí me llaman Susa, para distinguirnos. Bueno, de Susana por Susana. No, no, no. Mucha gente se pinta por eso. Es que es María Jesús y una profesora del colegio me la sacó y se queda así, Susa. Susa. Sí. Y hermanos no tengo. Eres hija única. Sí. Susa. ¿De María Jesús? Sí. No de Susana. La he dejado fricción. Vale, pues has hecho bien en decírmelo. Porque si me llama Susana y ya estoy acostumbrada. Si me llaman Susana, casi respondo antes a Susana que a María Jesús y todo. Y ahora que ya después de esto es Susa. Muy bien. Bueno, pues ahora yo te aseguro que mucha gente lo sabrá. Muchos amigos lo sabrán. No es Susana, ¿qué es Susana? Sí, es de María Jesús. Sí, es de María Jesús. Muy bien. Bueno, pues también un besito muy grande a tu madre. Sí, es de María Jesús. Sí, es de María Jesús. Menos a la que hablo bien de ti. Imagínate, ¿eh? Bueno, porque lo disfrutéis mucho, ¿eh, María Jesús? Presidente. Santiago Ballester. Fallera Mayora Infantil. Fallera Mayora Infantil Hortensia Ferrer Roig. Presidente Infantil Álvaro La Cruz Hotz. Pues a los dos le mandamos un saludo. A los dos, niños, un beso muy grande. A Santi un beso, no. A Santi un saludo. Y por supuesto, a ti desearte que sea un año también inolvidable. Que lo pases muy bien y que lo sigas disfrutando. Gracias. Gracias, Susa. Hola, Inés. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. Bien, bien. Me alegro. Bueno, pues a ver, espera que no te veo. Cuéntanos, perdona. Háblame de ti. Háblame de ti, no. Cuéntame, ¿tienes pareja? No, no tengo pareja. Tampoco. No. ¿Se pueden apuntar a tu falla? Se pueden apuntar, sí que, claro, por supuesto. Hay que hacer... Se apunten, que se apunten. Se apunten. Chicos, apúntaros, eh. Venga, venga. Bien. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿En qué ramo? Estudio fisioterapia y estoy trabajando de fisioterapeuta. O sea, ¿estudia fisioterapia? Estudiado ya. Ah, has estudiado. ¿Eres fisio? Soy fisioterapeuta. Muy bien. Bueno, pero ¿estás en alguna clínica particular, un gabinete particular o...? No, estoy en una escuela de fútbol. ¿En una escuela de...? De fútbol. Ah, ¿en una escuela de fútbol? ¿En cuál estás? Estoy en el Historics de Valencia. ¿Historics? Como estén viendo, me da vergüenza. Muero porque los niños... ¿Por qué? Me buscarán. No sé por qué, me lo estoy imaginando. ¿Por qué? Como me digan algo, me va a dar mucha vergüenza. ¿Juegan ahí en el río o no? Juegan no, juegan en el Parque Marchalénes. ¿En el Parque Marchalénes? Sí. ¿No juegan antes en el río? Entonces me equivoco. En el río son serranos. Es que lo juegan allí abajo. Sí, vale, vale. Entonces, en Marchalénes. En Marchalénes. Ah, claro, sí. El Historics era antes Parrete y Marchalénes, ya la has apuntado y es el Historics de Valencia. Es verdad. Es que con tanto equipo como ha sido fútbol, ¿pás se sabe que va cambiando mucho? Sí. Muy bien. Bueno, pues, nada, entonces estás ahí de masajista de los niños. No, de fisioterapeuta. Fisioterapeuta, perdón. Sí, por favor. No, perdón. Estoy siente, pero es que se te la gusta. Fisioterapeuta. Exacto. Los niños, muy bien. Exacto, tengo que decirlo. Y lo que pasa es que combinarnos los fines de semana con el reinado, ¿cómo lo llevas? Bien, estoy entre semana trabajando solamente. ¿Estás entre semana? Sí. Para allí, cuando no tenía algún problema el fin de, el lunes te aparece por allí. Sí. Bueno, el lunes va otra chica, entonces perfecto, porque así los lunes lo recoge ella. Y yo el martes estoy tranquila y ya. La verdad, suele pasar, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Es que los lunes es el peor día para eso. El peor día para eso, porque si no hay nadie, el fin de semana, el lunes van todos. Claro, todos los que han tenido problemas el fin de semana en los partidos. El lunes. ¿Artista fallero? Melancio Cimas y Francisco Guerrero. ¿Y Francisco? Guerrero. ¿Y Guerrero? Estaban juntos. ¿Ahora juntos? Antes estaba con Cimas y Arbengol. Pues ahora están ellos. Ahora están ellos, ¿no? Sí. Que había cambiado, porque Ernesto también, o sea, y su hermano también es artista, pero va por libre. Bien, pues le mandamos un saludo a los dos. Un saludo a los dos, por supuesto. ¿Quién te hace los trajes y quién te peina? Pues los trajes nos hace una modista de toda la vida, la conocemos ya por mi abuela, se llama Paki, que desde aquí un saludo, porque le diré que lo vea y lo vea seguro. Ahí está. Seguro que sí, seguro. Y me peina mi tía, que es peluquera. Tengo la madre infantil, que es mi tía, es peluquera, y luego mi otra tía, que no es peluquera, pero vamos, a hablar las fallas y también peinan tras dos. Entrarás dos. Se parten un poco. Pues también saludamos. También saludamos. ¿Y papis, hermanos? Papi César, que es el presidente también, mi madre Inés y mi hermana Alba. ¿Y que Alba, que es mayor o más pequeña que tú? Alba, mayor, un año más. La que me has dicho que tú ibas antes y que ya llegaste tarde. Ya llegué tarde. Ya llegaste tarde y ya no fui. Sí, señor. Bueno, pues también le mandamos un saludo a los tres. A los tres. ¿Y fallera mayor infantil? Ainhoa Achabeli y, pues infantil, Jorge Salinas. Que no es de la familia, es el único que no, pero bueno. Igual en un futuro se casa con mi prima y ya es de la familia. Es como por tal... Sí, sí, sí. Se llevan muy bien, ¿eh? Yo lo estoy viendo ahí. Es poco pronto, pero oye. ¿Quieres decir? ¿Hay tema? Hay tema, se juegan juntos a la DS. ¿A qué? A no sé qué jugarán. Al Mario, seguro. Al Mario Kart, este, lo que sé. Ahora que se empieza. Ahora que se empieza. Ahora que sí, muy bien. Pues también, a mandarnos un saludo a todos ellos. Inés, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Feliz reinado y que te lo pasen bien. Hasta luego. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Tú eres María. Yo soy María. María. Bueno, pues María, cuéntame. ¿Tienes pareja? Sí. Espallero de honor. Se llama Geray. Y bueno, llevamos juntos cuatro años. Y lo está llevando, pues... ¿Cómo puede? Exactamente. ¿Por qué? ¿A él no le gustan las fallas? No es que no le gusten. Él lo dice que no le entienda como nosotros. No lo siente tanto como yo. Ya. ¿No es de Valencia? Sí que es de Valencia, lo que pasa es que nunca lo ha vivido. Ya. Y lo ha empezado a vivir contigo. Sí. O sea que... A tope. Arrastras. Arrastras. Y claro, y Geray le dices... Nene, mañana por la tarde no, que vienen de la tele haciendo una entrevista. Sí. Sí. Lo vemos el lunes. Ay, no, el lunes no, que quedaba a ver el Belén de los dos años. Bueno, pues el martes. Ay, no, el martes no, porque nos vamos... Y así sucesivamente. El miércoles, ¿no? El miércoles tenemos el vino de oro con la fallera mayor de Valencia en el exposición. Y así. Y Geray, tranquilo, nano. Es un año. Es lo que pasa. Bien. Bueno, pues... Ánimo. Le mandamos un saludo. ¿Tú estás trabajando o estudiando? Estoy estudiando. ¿Qué estudias? Administración y Finanzas aquí en Consellería. ¿En Consellería? Muy bien. Bueno, pues... ¿Me queda saber tu artista fallero? Pedro Espadero. ¿De Alicante? Sí. Este año se pasaba a hacer fallas. ¿Cómo a hacer fallas, no? Lleva tiempo haciendo fallas. Bueno, sí. Sí. Pero en Valencia hacía tiempo que no plantaba, creo. O algo así, pero no... Sí, yo sé que el año pasado. Sí, sí. Pero sí que plantaba, sí. Pero aquí es Pedro Espadero, correcto. Creo que así era el presidente del gremio. Es el mayor del gremio, algo de eso. Bien. ¿Qué te haces los trajes y qué te peina? Me hace los trajes Amparo Vera. No es muy conocida. Es una chica que nos conocimos desde hace bastante tiempo. A partir de ahora la has hecho ya conocida. Sí. La verdad es que está ella más ilusionada que yo este año. ¿Sí? ¿Pero tiene tienda propia? Más o menos. Está ahora empezando un poquito. Muy bien. Bueno, mamá, pero si tiene tienda propia para que me digas donde dice. Así por lo menos la conocimos a San Palo. Yo reparto WhatsApp. Todas horas. ¿Quién te peina? Y me peina mi madre. ¿Tu mamá? Sí. Bueno, nos vamos repartiendo un poquito entre mi mamá, la mujer del presidente, Ana, un besito. Le quiero mucho. Porque me salva la vida muchas veces. Es lo que toca. Muy bien. Oye, pues nada, así está bien. Bueno, pues cuéntame, papis, hermanos. Mi papi, Paco. Mi mamá, Ana. Mi hermana, Belén. Y mi acompañante oficial, mi prima, Marta. ¿Estás ahí? Por supuesto. Ah, a ver, Marta, Paco, Ana y Belén. ¿Están todos? ¿Están todos? O sea, que la mitad de los que están en el grado son tuyos. Sí. Muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Bien? Sí. ¿Y vosotros también lo estáis pasando bien? No, no, no. No, no, no. Muy bien, bueno, pues, oye, así, yo lo decía al principio, son estas personas que tantos quieren y tanto queréis que todavía engrandecen más vuestro reinado, ¿verdad que sí? Sí, la verdad es que sí. Me alegro que sea así, por supuesto que se maquilla. Bueno, pues me quedas a ver tu presidente. Mi presidente, aquí presente, nos apareció Stingo. ¿Fallera mayor infantil? Leiré Sáenz de Miera y Escribuela. ¡Ay, apellido aristocrático! ¿Y presidente infantil? No tenemos este año. ¿Luis? Sí, también. Ejarce de presidente infantil. Bueno, pues, enhorabuena. María, felicidades, que te pase muy feliz en el año pasado, por supuesto, y que siga siendo así de fallera. Gracias, Laura. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, vamos allá, se estaban las preguntas, así que, venga, pareja. No. No. Tampoco ponemos el teléfono abajo ni nada. No, de momento no. Si se pone... De momento estás tranquila. Muy tranquila. Esta cosa, si viene, que venga, ni si no, pues, nada. Exacto. ¿Estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué estudias? ¿Diseño gráfico? ¿Diseño gráfico? Sí, sí. Bien. Bueno, y eso quiere decir que tienes tiempo en fallas y no vas a tener problemas de... No, espero no tener ningún problema. ¿De vacaciones y eso? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Artista fallero? Juanjo García. Juanjo García López. Sí. Falles Juanjo. Creo que se llama. Correcto. ¿Presidente de Rafael Soca Litterato Zorín? ¿Presidente de Rafael Soca Litterato Zorín? Sí, sí, sí. Es que, a tanto, a tanto, me tengo, por favor. Uno de los cuatro. Uno de los cuatro presidentes. Correcto. Juanjo, un saludo. Y a su mujer también, que nos ve muchas veces por aquí. A las fuertes. A las fuertes. Bien. Bueno, pues me queda saber también qué te hacen los trajes y quién te peina. Pues me peina Carles y los trajes, unos Amparo Fabra y los otros mi tía, Maripaz, e Indumentaria Valenciana Amparo y Paz. Amparo y Paz. Bueno, eso es otro. Sí, sí, sí. A las dos tiendas de Indumentaria. Y... ¿Quién te peina, Marichu? Carles. Carles, exactamente. Papis, hermanos. Pues mis padres son Miguel y Mari Carmen y tengo un hermano pequeño que se llama Héctor. Héctor. ¿Y qué dice Héctor? Uy, Héctor está cantado. Es el hermano caldoso de la familia mayor. De todas, de todas. ¿Qué edad tiene Héctor? Héctor tiene 20 años, lo cumplió. Ah, 20 años. A lo mejor es un niño, 13, 14, no, no, 20. Bueno, mi hermano Héctor tiene síndrome de Down y entonces pues le tenemos todas un cariño más… No hay cariño como ese. Pues no, es el fan número uno, eh, lo tengo que decir. Miquel es el segundo, pero… ¿Has dicho que se llama tu hermano? Héctor. Héctor. Héctor, sí, vamos a mandarle un beso. Un beso desde aquí para que veas que tu hermana se ha acordado de ti y, por supuesto, ellas también. Y ya has visto lo que eres. Sí, Laura ya se presenta como hola, me llamo Héctor, soy el hermano de la fallera mayor. Para comérselo. Sí, sí. Hola, Héctor, un beso desde aquí, por supuesto que sí. Presidente. Mi presidente es Marcelino Ricoz Vidal. Fallera mayor infantil. Sara Viña Villuendas. ¿Y presidente infantil? Daniel Yabata Navarro. Pues a todos, señores, mandamos un saludo, por supuesto que sí. Y Laura, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y digo, amigo, yo me estaría mucho más tiempo hablando con vosotras. Para que te das cuenta que un poquito cada una, pero al final aquí se lo va a hacer, no de día, pero sí a la medianoche. Gema. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Una gema es una joya? Pues sí. ¿Para qué vamos a engañarnos? O sea, que era la joya de la familia. De mi casa, de la familia no sé, pero de mi casa sí. Me alegro. Se autoestima por todos. Estoy de acuerdo. Gema, ¿está de las trabajas? Pues ambas cosas. ¿Qué haces? Pues bueno, yo me dedico a la comunicación digital. Llevo redes sociales y demás. ¿Community? No, community no. Me dedico más a la estrategia. En redes sociales, en diversas plataformas. No solo existe en Instagram, Facebook y Twitter. También hay muchas apps nuevas que utilizamos también para reconocimiento de marca y demás. Y bueno, me gusta un montón mi trabajo y continúo formándome en este ámbito. Ahora estoy haciendo un máster de desarrollo de e-commerce. Que es un desarrollo de los e-commerce, de los carritos de compra y demás en las webs. Entonces, es la rama que me faltaba por tocar para tener un ámbito marketing 360. O sea que no te estás enterando de nada. Qué va, que me acabas de dar un máster ahora total. Ya, perdón, es que soy un poco técnica. No, no, pero 360. Bueno, me dedico a hacer un poco de reconocimiento de marca en internet de las empresas. Te estaba escuchando atentamente porque me estaba dando el número de teléfono. Ya, pero es que tú estás viendo la cara que me ponen los clientes cuando les explicas. No, yo cuando lo digo, lo del carrito supongo que será para generar listas de compra y todo eso. Claro. Para que te caen con las diferentes webs. Pues eso, ver qué páginas visitan más de la web y todo eso. Vamos, cómo hacer que compres más por internet. Y cómo hay que potenciar lo que menos se compra y todas esas cosas. No, no, si te estaba escuchando. Ah, vale, vale. Ah, me encanta, me encanta todo eso. Y aparte, pues nada, quiero, me estoy, me saqué el máster de profesora porque creo que hay muy poca formación a día de hoy. Con lo importante que es el mundo online a nivel universitario. Y, pues, quiero opositar a ser profesora. A ser profesora. Y así que también estoy estudiando, pues eso, la capacitación y todo eso que me hace falta para opositar en Valencia. Bien, bueno, pues eso no te permitirá, perdón, no te impedirá disfrutar las fallas. Tendrás vacaciones. No, no, tengo vacaciones ya, vamos, apalabradísimo desde antes de agosto. Es que es un factor importante del trabajo a la hora de tomar la decisión de ser fallera mayor. Muy bien, y a todo esto, ¿tienes para acá? No, no tengo tiempo. No, ya te veo, ya, pero es igual, igual cualquier día surge cuando menos te lo esperas. Bueno, sí, yo espero. De repente eso es una música. Es la banda sonora. La banda sonora. ¿De qué sí? Es la banda sonora. Bien. Bueno, pues nada. Ya llegará el momento. De momento tú sigue estudiando. Ahí estoy. Sí, y sigue explicando. Me ha encantado tu explicación, de verdad. Sí, 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 no, porque claro, en la hora de hablar de la técnica dice yo que estoy acostumbrado a un nivel más básico de todo este funcionamiento online. El directo de Facebook y ahí se ha quedado, yo ya no lo he hecho. En todo caso lo podéis compartir y ya está. Sí. Pero hasta ahí, muy bien. Bueno, pues me quedas a ver tu artista fallero. Pues mi artista fallero del monumento grande es Raúl Martínez Chucky. Sí. Y del infantil es Víctor Navarro. Víctor Navarro, pasa a los dos, nos mandamos un saludo. Pues sí. Esto que sí. Gracias, amigos. ¿Y quién te hace los trajes y quién te peina? Pues los trajes, la mayoría de ellos me los hace Ernesto de Sostoa. Y luego me he hecho uno, que es la indumentarista de mi falla mario infantil, porque nos lo hemos hecho igual. Y fui donde ella, que es una modista que se llama Asun, a la que le envío un beso muy fuerte. Y a Ernesto también, porque es mi amigo, ante todo. Pero bueno, Asun, que sí que sigue todo el tema de Onda Fallera y demás. Y le hace mucha ilusión que le envío un beso. Así que un beso, Asun. Asun, un beso de ese equipo, que además lo hemos nombrado en varias ocasiones. Porque Asun está en la zona de… Sí, es que tengo varias falleras mayores. En la zona de Jesús y de Cruz Cubierta se lo hacen allí también. Y por eso, cuando… ¿Qué te hace los trajes? Asun. Sí, Asun. Ese es famoso allá, Asun. Por supuesto que sí. Y me peina… Perdón. Sí. Me peina Marta Parra la mayoría de las veces, maquillaje y peluquería. Pero también muchas veces mi amigo Carlos Escribano, que se acaba de abrir la peluquería y le está yendo fenomenal. Sí, pues nada. A Marta, un beso desde aquí. Y por supuesto a Carlos también. Y a Marta en estos días. Sí. Que se están pasando un poquillo. Sí. Un besito, Marta. Un besazo, sí. Que le hará falta también. Bueno, pues papis, hermanos. Pues mis padres son Jesús y Manoli y mi hermano es Jesús. Y no son falleros. No son falleros ninguno de los tres. ¿Te lo han dejado todo para ti? Todo para mí. Éramos todos, pero bueno, ellos cuando yo me pasé a Bailén siguieron en Santiago, pero ya… Ya no son falleros. Ya no son. ¿Y presidente? Leo Vigildo Patón Sellés. Leo, para mí es Leo. Leo, fallera Bailén infantil. Elena Cambronero Martín. ¿Y presidente infantil? Álvaro Luque Vargas. Bueno, pues Leo, eso todos los que también me siguen en Facebook. Lo que pasa es que yo a veces cuando pregunto el nombre de presidente y me dices el nombre, como me ha pasado este caso, y no, pero también es presidente y no lo sabía. Pues sí, estoy a su cuarto año, al frente de la comisión. Y nada, yo encantadísima con él. Por supuesto que sí, gran presidente. Gracias, enhorabuena, felicidades. A ti. Por supuesto que sigas siendo una gema virtual. Lo intentaré, lo intentaré. Yo seguiré luchando para ello. ¿Verdad que sí? Sí. Algún día llegará todo. No cejes en el empeño. Venga, un beso. ¡Pauli! Hola. Madre mía, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos, va? Por donde quieras. ¿El amor? Nada. Pasapalabra, sí. Pasapalabra. Vale. Yo estudio, estudio. Estudio comunicación y relaciones públicas. ¿También? Muy bien. ¿Y qué quieres ser de mayor? Publicista. ¿Publicista? Sí. ¿Y para qué sirve eso? Y dedicarme al marketing. ¿Al marketing? Sí. ¿Para ponerle a un punto y cobrar 5.000 euros? ¿Para eso sirve ser publicista? No. Es llegar a los clientes y todo lo que ha explicado Gemma. También tiene un poquito que ver. O sea, que tenéis el relacionar dos. Sí. Bueno, es sí. Yo hago marketing, pero online. Claro. Luego me lo explica ahí. Vale, cuando quieras. Además, me viene bien que Gemma me dé clases porque yo sí que empiezo exámenes el miércoles. Entonces, lo que ha dicho Gemma me ha venido muy bien. Ha venido muy bien, ¿verdad que sí? Bien, bueno, pues ahora es que nos tomamos algo porque hay que decir que tenemos ahí un premio aprecio. Gracias por ese aperitivo. Tanto a la agrupación como a la falla. ¿Pauli? ¿La falla? ¿Ha sido la falla? Vale. ¿Qué? Nada, ha sido la falla. ¿Y artista fallero? David Moreno y Alberto Rivera. ¿David Moreno? Y de la infantil, David Moreno. Sí, es David Moreno, que lo hace junto con Alberto. Sí. Y la infantil es David. Bueno, ya, pues le mandamos un saludo a David, por supuesto que sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y quién te hace los trajes y qué te peina? Pues me peina Carlos Ruiz, como a Laura. Y los trajes me los hace Álvaro Molina. Pues también, Álvaro, le mandamos un saludo porque además vas al mismo sitio. Sí, es que es muy fácil con ellos. Sí, a Spice de Palda y Álvaro al lado. Sí, pare con pare. Sí, literal. Le viene bien. Bueno, pues papis, hermanos. Bueno, pues mi padre es José Vicente, mi madre es Chelo y mi hermano José Carlos. José Carlos, pues a los dos le mandamos a los tres. A los tres, a los tres. Un beso muy grande. ¿Y presidente? José Vicente, mi padre. Ah, es tu papi presidente también. Sí, y Pepe. Sí, Comín es. Vale. Y Pepe. Los Pepes. ¿Los Pepes? Sí, tengo dos. ¿Tienes dos presidentes? Dos presidentes. Fallera Medellín Infantil. Fallera Medellín Infantil, Rocío Martínez Tormo Figueres. ¿Y presidente infantil? Santiago Bruy Castañones. Bueno, pues a los cuatro le mandamos un saludo. Un beso muy grande. Y a ti, Pauli, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Por este dinero, que te sigas pasando así. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Hola, Merche. Hola. ¿Qué tal? Aquí estamos. Ahí estamos. ¿Os acordáis? Ahí. No lo aplaudo. Vaya, vaya. Tratad de pétalos. El aplauso se ha abierto. A ver, Merche, cuéntame. ¿Estudias o trabajas? Bueno, ahora sí, yo soy pedagoga y acabé la carrera el año pasado. Y tengo varias ideas en la cabeza y mientras soy fallera mayor me planteo a ver hacia dónde las encamino. Es como un año de replanteamiento. No, sabático no, porque yo no me quiero que tú pares. No, no, la verdad es que no. Eso estábamos comentando a veces. Ahí estamos. Qué lo bueno. ¿Tienes pareja? No. No. ¿No salió conmación? No sé. No salió conmación. No salió conmación. No salió conmación. Sí, no salió conmación. Vaya, vaya. Qué cantidad de… De solteros. Sí, de impares. Sí. Bueno. Todo llegará. Algo peligroso para que no está el micrófono, pero ahí estamos. Y ¿alquí está fallero? Fernando García Rivas. Fernando García Rivas, uno de los dos hermanos. A los dos, bueno, a Fernando Hernández, un saludo. ¿Y quién te hace los trajes y quién te peina? A mí me hacen los trajes Eugenia Puertes y generalmente me peina mi madre y en actos así más importantes, Judith Borrío. ¿Yudit? Bueno, ¿estigas también cerquita? Sí. Eugenia Puertes y Udita. Estaba todo. Por el barrio. Por el barrio todos los tienes cerquita. Bien. ¿Y papis, hermanos? Mi padre se llama Juan Antonio y mi madre María José. Tengo dos hermanos, uno mayor que se llama Juanjo y una pequeña que se llama María. O sea, esto es el medio. Yo soy el medio. ¿Quién está contigo más? ¿Marían o Juanjo? María. ¿Quién edad tiene María? María tiene 18. ¿18? Ah, vale. Entonces ya es mayor y entonces… Sí. Es una niña que es mayor. Bueno, pues también le mandamos un saludo a todos ellos. Gracias. Presidente. Emilia. Emilia. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues cuéntame. Medalla me ha ido preguntando. El móvil, María Carmen. ¿Se ha roto? No. A ver, a ver, a ver. No se ha roto. No se ha roto el móvil, amigos. ¿Tienes pareja? Sí. No se ha roto el móvil. 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 Lo que pasa es que por ahí he perdido ha quedado un comentario que dice por ahí alguien. A ver si nos presentas a sus amigos. ¿Sabes cómo está el micro cerca? Estaban aplaudiendo por ahí también. Joder, ¿cómo son, eh? ¿Cómo son? Son malas, a veces. ¿Qué? Ten cuidado, que te lo quitan. No. Qué seguro de estar decidido, así me gusta. ¿Cómo se llama? José. ¿Es fallero? Lo fue. ¿De tu falla? No. ¿De otra? Sí, de una de Vetera. Ah, ¿y no ha vuelto a ser fallero? No, bueno, fue presidente infantil. ¿Allí, en Vetera? Sí. ¿Y? ¿Grabia del Sur? No sé. Fue presidente infantil y, bueno, luego se borró de la falla. ¿Ya no ha vuelto a ser fallero? No. Pero no ha olvidado el mundo de las fallas. Bueno, le gustan, pero no tanto como a mí. No ha olvidado el mundo de las fallas. Contigo es imposible olvidarlo. Bien, bueno, pues le mandamos un saludo a José. ¿Qué dice de tu reinado? ¿Que está contento y feliz? Sí, está contento. Lo lleva un poquillo mal, porque nos vemos poco. No, 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 no. Sí, está contento. Si hubiera sido de verdad, me he dicho, está contentísimo. Uy, está muy contento, ¿no? Está muy contento. Lo que pasa es que los fines de semana, pues, no podemos vernos mucho. Tú ya lo sabías, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cuando se lo dijiste a él, qué te dijo? ¿Te dio la nalagüena? ¿Te dio la nalagüena? Sí, se puso contento. Sí, ¿qué te dijo? ¿A mí sabe cuándo acabe? Pues casi que sí. Él sabía lo que se metía. Él lo sabía. Ya. Pero aún así, te dijo, sí es lo que te hace feliz. Obviamente. Él espera. Muy bien, bueno, pues le mandamos un saludo a José. ¿Estás estudiando o trabajando? Ambas. ¿Ambas? Sí. ¿Qué haces? Bueno, en periodo de vacaciones, en plan navidades, pascuales y eso, trabajo de monitoreo de tiempo libre, yo en la academia, y estudio TAFAD, segundo año. ¿Y qué? ¿Después de la explicación me ha dado que más? Estoy en un ciclo superior de educación física. Ah. TAFAD. TAFAD. Sí, es que son unas islas. Ah, vale, vale, vale. Educación física, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Básicamente. Y luego la culpa de que no te vea lo tiene las fallas. No, está un poco. Sí. José. Sí, señor. Ah, José, a partir del 19 de marzo, tranquilo, tío. Bueno, me ven en clase. Pasa nada. ¿Quiere decir que estudié juntos? Sí. Ah, muy bien. La educación física es física. El deporte une. El deporte une. El deporte une. No solamente física, sino física y química. El deporte une. Y ahora ha vuelto. Ah, ha vuelto. Sí. Que ya con esos, o sea, sí. Bueno, cree. Pero volver ha vuelto seguro. Sí. No, es tan sí que estuvo. Estuvo con esos años, ¿eh? Por eso. ¿Qué te peina? ¿Qué te hace los trajes? Me peina mi mami. Se llama? Amparo. Amparo. Amparo, muy bien. ¿Y qué te hace los trajes? Asun. 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 Un besito, Asun. Un besito, Asun. ¿Mami Amparo, tu papi? Mi papi se llama Felipe, pero falleció. Y mi madre está con otra pareja que se llama Eloy. Que es como mi papi. Eloy. 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 Bien. También le mandamos un saludo a Eloy, ¿eh? Porque es importante también la estabilidad emocional de tu mami en este momento. Sí, es importante. Pues me alegro que sea así. Hermanos. Tengo dos hermanas. Una mayor, que se llama Sara. Tiene un año más que yo. Y la pequeñita de la casa que tiene siete, que se llama Carla. Que se llama Carla. ¿Y están disfrutando contigo? Mucho. Sobre todo a Carla. Sobre todo. Yo creo que es la más fallera. De hecho, nació el mes de marzo. Hombre. El 11 de marzo. ¿11 de marzo? 11 de marzo. Vaya. Imagínate, o sea, que siempre la semana de las veces se fallas, el cumpleaños de Carla. Sí. Ahí estamos. Se celebra ahí. Bueno, vamos, un besazo muy grande. Por supuesto que sí. ¿Y presidente? Gustavo Terol. Fallera mayor infantil. Daniela Pérez David. ¿Y presidente infantil? No, tenéis. ¿No, tenéis tampoco? Bueno, pues Gustavo. Sí. Como Luis. Sí. No, no es el único presidente infantil. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Celia, pasatelo muy bien. Y por supuesto, sigue siendo así de falla. ¿Vale? Eso seguro. Vale. Sigue disfrutando de la física. Bueno, Raquel. Hola, Raquel. Hola, Raquel. Hola, ¿qué tal? Hola, qué solón. Raquel. Ahora todos esperan a ver qué dices tú. Y cómo lo dices, ¿eh? Ojito, que analizan todo. Ya lo has visto, ¿eh? Raquel. Hola. ¿Tiene fe en acá? Sí. Se llama Germán y es madrileño. ¿Pero vive en Madrid? Sí. ¿Y no es fallero? No. De hecho, no lo conoce mucho. El año pasado sí que lo vestimos de fallero para la ofrenda. ¿Te sentimos de vestir de fallero? Claro, porque él está un poco así. Que no entiende mucho. Pero poco a poco ya le vamos explicando, metiendo un poco en el mundo. No, ya, ya. Porque para él es todo muy… Claro, porque ahora tú no puedes ir ningún fin de semana a Madrid. Tienes actos. Sí. Se acopló un poco. Bueno, vamos acompañándonos. La la voy a hacer milagros. Sí. En nada estás, sí. Ahí estamos. Bien, bueno, pues le mandamos un saludo a Germán para que lo veáis también otra vez en la web. Sí. El enlace que ya os pondré para que lo veáis, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Espera, te voy a ver. ¿Más a Madrid para la vez? Sí. ¿Estudios o trabajas? Estudio. ¿Qué estudias? Arquitectura en el Poli. En el Poli, aquí en Valencia. Muy bien. Eso quiere decir que en fallas tendrás vacaciones. Sí. Si no, ya te buscarás tu parte de las… No, pero hay vacaciones. Ay, ay, ay. Se han portado bien. Bien, eso está muy bien. Bueno, y… ¿Arcista fallero? José Luis Platero. José Luis Platero. Sí, y en la infantil Rubén Canet. Sí, por parte de Madrid. ¿Y en la infantil? Rubén Canet. ¿Rubén Canet? Sí. Hombre. Rubén, que lleva poco tiempo haciendo falla, pero… Sí, pero tiene muchísima ilusión. Estamos… Confito a Rubén Canet. Sí, sí, sí. Hay que tenerlo muy importante, ¿eh? La verdad es que sí. Que no solamente su play bar, lo que sabe hacer. Sí, señor. Bien, ¿qué te hace los trajes y quién te peina? Me hace los trajes de Eugenia Puertes y me peina Teresa Caballero. ¿Teresa Caballero? Sí. También un saludo a Teresa, que le viene a veces y la vemos por ahí. Por supuesto que sí. ¿Mapis, hermano? Mi padre se llama Javier, mi madre se llama Victoria y mi hermana se llama Victoria. ¿Victoria también? Sí. Pero a otro hermano no la llamáis Victoria. ¿A mi hermana? ¿La llamáis Vicky? Sí. No, no le gusta nada. Además, Victoria, Victoria. Vicky, digo, Victoria. Victoria, 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 sí, señor. Muy bien. Pues también le mandamos un saludo, que supongo que lo estarán disfrutando contigo todavía mucho. Sí, un montón, además. Me encanta, está acompañándome en todo. Ay, sí, señor. ¿Y presidente? El presidente mayor es Javier García Abad. El infantil. El infantil se llama Guzmán Rodríguez Gil y la nena es la tercera de cinco y se llama Macarena Miñana Máscaraí. ¿Cómo la tercera de cinco? Porque son cinco nenas y han sido dos de ellas y ya es la tercera. Le quedan otras dos, supuestamente. Ya veremos, pero… Muy bien. Pues cinco niñas. Sí. La madre de la niña. Sí, sí, estamos entretenidos este año. No, 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 ya, 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 ya. Pura diversión. M3, M3. Falta M4 y M5, ya veremos. Pero eso ya otro año. Sí, eso ya otro año. Pero que no son pliillizas. No. Son nenas, sí, se llevan dos años entre ellas. ¿Cinco hermanas seguidas? Sí, sí, sí. Y el niño sin venir. Nada, nada. Buscando, a ver, a por otro el niño. Al final, vale ya. Vale ya. Con cinco niñas ya tenemos bastante. Y si se van a tener que hacer fallar en mayor y fácil. Ah, pues súper bien. Disfrutando un montón con ellas. Bueno, nada, le mandamos un saludo. Sí, claro, un besito. Sí, sí, señor. Gracias, Raquel. De nada. Enhorabuena. Y felicidades. Gracias. Por cierto, el juez lo veo hoy a Madrid. Si se quiere venir conmigo. Voy a estar jueves. Pero yo diría que no. Voy a estar jueves y viernes. Y a hacer el sorteo de la lotería en directo desde allá. Para la radio. Muy bien. Así que si quieres venirte. Nada, yo tengo actos aquí, así que este año. ¿Jueves y viernes? Bueno, no, pero tengo clase, actos, cosas. O sea, que... Este año está complicado. Si te quiere venir con nosotros, yo digo que tú te vas a la LOSO y tú te pierdes para Madrid. En Navidad es mirar, a ver si puedo unos días. Ahí estamos. Enhorabuena. Felicidades. Muchas gracias. No hay falta enreglado. Gracias. Y es Mari Carmen la que tú sientes. Hola, Mari Carmen. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Bueno, pues Mari Carmen. Ya solamente nos quedáis tres. Qué pena. Hoy, pero bueno, es que había que acabar en algún momento. Mari Carmen, cuéntame. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿En qué rama trabajas? Soy funcionaria y trabajo en el Instituto de Alcácer, en el que también vivo allí. Tengo que yo subir a conserje residente. Ah, ¿de a día? ¿Qué haces? Sí. Muy bien. ¿Te vas a seguir esto? Sí, sí. Sí, pero has que hacer ahora por la pista de silla y llegas a... Sí, siempre me vaya atasco, claro. Sí, porque últimamente estamos llevando una rachita que cuando no es un accidente la V30 se me va a ir para. Así siempre nos llega. Claro. Y también tengo... Sí, sí, no, se atasco en un poco de Gretchen. Y también tengo un hobby también. Tengo un hobby. ¿Qué tienes? Un hobby. Coser. ¿Coser? ¿Eres coser de estallera? Sí, sí. Coso manteletas, en aguas, mantillas. Pero es un hobby. Es un hobby. ¿Tú a ti misma no te coses? Sí. Me he cosido cosas. ¿Y entonces los trajes te los haces tú? No, los trajes, como ya llevo ya tantos años, pues he ido diversificando. Este año me lo cose la presentación en la Armada y de Fallera. ¿En la Armada y de Fallera? ¿En Eugenia? Eugenia. Claro, que está ahí encima de Reyes. Es efectivamente, claro. Nos conocemos muchos años. Desde que ya iba al colegio, que lo llevaba el padre de mis hijos, que es Miguel, que es el presidente de la Fallera. Que es el co-presidente. Sí, exactamente. Entonces, mira tú si nos conocemos allí. Sí, me lo doy allá. Y mis primeros trajes me los coseó su madre. Es curioso. Nacía en Salamanca y es instrumentalista. Sí. Sí, señor. Béjar. Sí, sí. Bueno, pues en Eugenia le mandamos un saludo desde aquí. Y también Viana, también me los coseó. Ana, Viana. Bueno, pues, ¿tienes pareja? Sí. Tengo pareja. ¿Se llama J de Trafayal? Ay, no, espera, no. Eso era donde os conociste. Sento. Sento. Le mandamos un saludo a Sento, por supuesto que sí. Y me queda saber también, tu artista fallero. Y el artista fallero es Sergio Mussolés. Sergio Mussolés, también, desde Corriana. Sí. Y la infantil es Carlos, Ramón Solá. Ramón Solá, también. Este fallero con buena proyección. También le mandamos un saludo a Ramón. ¿Y qué te peinas de fallera? Pues tengo suerte. Es mi hija Ana. ¿Tu hija Ana? Sí. Ella me peina y me maquina. Eso ya sabía que Ana también peinaba. Sí, es que ella estudió este 100. Y esa sería la imagen dentro de los escarros de Golkit completo. Aunque yo me presenté a fallera mayor, también ella ha visto, bueno, pero claro, yo no me podía presentar a fallera mayor. Sí, mi hija no me peinaba y me maquillaba. Espera un momento, eso le dije al presidente, espera un momento que hable con mi hija, a ver si me peiné la maquilla. A ver, Ana, ¿tú me podés peinar? ¿Y maquillaba? Sí, vale, pues soy presidente. Yo le dije, Pedro, tienes pañera mayor. Así fue. Así fue. Así sí va, muy bien. Ella es su santo. Bueno, pues aparte de Ana, ¿tienes algún hijo más? Sí, tengo mi hijo Miguel, que es mayor que ella, y ella tiene 35 años. ¿Ya? Sí, sí. ¿Qué lo habéis visto, los 15? No, claro. 18. Casi, casi. No he oído mucho, ¿eh? Sí, sí. Ya habéis visto cómo ha calculado. Claro. Bueno, pues José Miguel le mandamos la misma salud. Sí. Él no es nada fallero. Se lo han gastado todo con Ana. Sí, sí. Mi hijo fue el primero. ¿Ana fue fallera? Ana sí. Ana sí, pero... Fallera no, lo siguiente. Sí, desde pequeñita. No sé lo que quiere decir, porque lo siguiente, pero en fin. Pero desde pequeñita, desde pequeñita. Y a mi hijo lo aporta la falla, y es que era un perchinche total. Nada, no quería. No quería. Sin embargo, Ana, es que la tienes que sacar. Sí. La tienes que sacar. La conozco, y la verdad es que me llevo a Ana, por supuesto que sí. Bien. Me queda saber si el presidente. El presidente es Pedro Campo. Fallera mayor infantil. Nos la venamos. ¿Tú? ¿Agercerás de fallera mayor infantil para acompañar al presidente infantil? El presidente infantil es David Guillot, a costo. Bueno, pues cuando sea el momento de quemar la falla infantil, aquí tenemos a Mari Carmen con el presidente infantil. Sí. Bueno, pues aquí gracias a Mari Carmen por estar aquí. Muy feliz reinado y que sí, que sí, que sí, de fallera. Sí, sí. Hasta la próxima. Que nos veremos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo soy la Uri. Laura. Sí. ¿La Uri o Laura? Es que me liais. ¿La Uri? ¿Paula? ¿La Uri? Eso, Laurita. Sí, yo sabía que había algo por ahí. Perdona. ¿Qué equivocado? Se sento, se está mirando y yo digo, ¿por qué estará mirando? A ver, un momento, coge el micrófono. ¿La Uri, se lo dejamos? Sí, sí. Perdón. Es Pedro Castañeda Campos. No. Castañeda Gómez. Al final la voy a liar bien, ¿eh? Es Pedro Castañeda Gómez. Vale. Y las Campos, ¿qué te dan aquí? Porque es... Las Campos, no, perdón, Campos. Como estamos en la tele. Es que lo que es normal. Que a la mujer, ¿qué? Es Pedro Campos. Es Pedro Campos. Ah, vale. La mujer es Campos. Total, que como el domingo nos vamos al campo. Pedro Castañeda Gómez. Sí, Pedro Castañeda Gómez. Bueno, Pedro, un saludo de ustedes aquí. El mamá que tengo ahí el... El mamá que tengo ahí el... El mamá que tengo ahí el... El mamá que tengo ahí el mamá que tengo ahí el mamá que tengo ahí el mamá que sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Es verdad. Bien, bueno, pues nada, ha quedado... Dije que errar es de humanos y rectificar de sabio. Por tanto, la acabas de convertir en un sabio. Gracias, María Carmen. Ahora sí, Laurita. Es un falso directo. No, se corta. Es un falso directo. Laurita, cuéntame. Hola. ¿Tú tienes palabras? No. No, no, no. Siguiendo la tónica de la agrupación. Exacto. Una más. Ya, ya te veo. Bien, bueno, pues nada. Preséntale a los amigos estudios. ¿Estudios o trabajas? Estudios. ¿Qué estudias? Soy biotecnóloga y ahora estoy acabando un máster en Ingeniería Química. ¿Biotecnóloga? Sí, biotecnóloga. ¿Qué es eso? Pues es la tecnología enfocada en el ámbito de la ciencia y el ámbito sobre todo de la biología. El tema de los transfénicos. Se puede enfocar a plantas, animales o medicina o industria. Yo mido más a la rama industrial, por eso estoy haciendo el máster en Ingeniería Química para desarrollar proyectos de industria para la elaboración de la cerveza, el vino, todo. Segura técnica soy yo. ¿Qué clase es vestida? Vaya, vaya. Muy bien. ¿Y a ti qué te gustaría ser de mayor? Pues me gustaría trabajar de lo mío y me gustaría trabajar en una industria. Ya, para ir controlando la parte química. Exacto, los procesos, los controles de calidad o… aún no lo tengo claro. No, pero más o menos por ahí, ¿no? Sí, por ahí, por ahí. ¿Dedicado a la industria? Sí. Correcto, no a la agricultura ni nada. No, a la industria. Eso es complicado, ¿no? Ya, un poquito. Pero bueno. Pero bien. ¿Qué le tengo? ¿Qué le tengo? ¿Qué le tengo? ¿Lo del Pedro? Lo van a cortar el cuencho. Disculpa, no, Laura. Disculpa. Es que ya es un… No necesito saber el nombre de mi presidente. Bien, vale. Sigámoslo ahorita. ¿Al que está fallero? Pues el artista es Arturo Vallés, pero el diseño de las fallas es de Alejandro Santa Eulalia, la pintura de Paco López y el guión de Miguel Prín. Bueno. Ahí ha estado. No la técnica Gema. Es que este año tengo un equipaje. No, no, ya lo veo ya. Casi nada. Eva María Cuervo ha hecho la maquetación. La maquetación y la escultura, por lo que veo. Sí, sí. No, no. Es que escultura como Eva María Cuervo tampoco hay. Acabas de decir mi cliente, todo ahí impresionante. Sí, sí, sí. Si no lleváis el primer premio, tendremos que hablar tuyo, seriamente. Ojalá, ojalá. Recordamos, tú eres de la falla de Obispa Micao Cuenca, por supuesto. Bueno, pues, ¿quién te hace los trajes y quién te peina? Pues, mi indumentarista es Josep Kors. Sí. Y me peina Judith Kors. En la plaza de la Virgen. En la plaza, sí. Judith Kors. Bueno, es Josep Kors y... Y, bueno, está... José Vicente, que no me ha salido. José Vicente. Cuando ya veamos, lo va a decir. Y Judith, un besito también a Judith. Sí, un besito a los dos. Bien, ¿y papis, hermanos? Pues, mis padres se llaman Begoña y Santi. Y mi hermano es Miquelo, que es súper fallero y es una más. Otro roquete, porque lleva ahí otro roquete. Sí, es como Héctor, ¿verdad? Sí, es como Héctor. Que también le gusta. Sí, sí, está súper contento. Es mi fan número uno junto con mi prima y a todos. No se pierde nada. Impresionante. ¿Cómo lo ha hecho esta tarde? ¿Miquelo? Bien. Mejorable, ¿no? Sí. Dice que sí. Bueno, bueno, ya hablaremos tuyo luego, Miquelo. Muy bien. Oye, qué conocés de mí. Muy bien. Bueno, pues nada, un saludo a Miquelo, por supuesto que sí. Y me queda saber tu presidente. Pues mi presidente es Pablo Guillén Murillo. Fallera Mayor y Jantil. Daniela Guillén Arnau, que son papá e hija. Padre e hija y presidente infantil. Carlos Pérez Morata. Pues también le mandamos un saludo a todos ellos. Y no te voy a volver a decir que me repitas lo que te estudias. Después de lo de Gema ya. Sí, sí, no, pero me ha gustado. Sí, gracias. Bien. Enhorabuena, felicidades, disfruto del reinado. Hola. Hola. Isabel. Isabel, terminamos contigo ya. Sí. Es una pena, chica, pero tenemos que acabar. Oh. Oh. Se canta mucha pena. Se ha hecho cortito. Se ha hecho cortito, ¿verdad? Yo volvería a empezar y pues yo tengo aquí un saco de preguntas, pero es que no me da tiempo. Pues cierto, Pepe, había que darle al botón rojo, ¿no? No te tomas. No le has dado. Hay que repetirlo todo, chicas. Vino grabando locuras. Madre mía. Es que soy nuevo. Solo llevo 30 años en esto. Isabel. Hola. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para acabar. Isabel. ¿Tienes pareja? Sí. Rompo. Rompo ya, para terminar. ¿Cómo se llama? Roberto ¿Es fallero? Sí, muy fallero ¿De tu falla? Sí, lleva tres años en mi falla Y anteriormente era de una falla de Manises ¿De una falla de Manises? Sí, porque él es de allí de Manises ¿No es así? ¿Es de Manises? No sabes de cuál Ahora mismo no Me lo ha dicho, la cuestión es que me lo ha dicho Lo que pasa es que cuando te dicen lo que es la falla Tú estás mirándolo a los ojos y esto se me les habla Al final se me olvida Es que allí son varias No, solamente allí nueve Bueno, pues once para un pueblo Son once No, no me acuerdo si son No, nueve es en Aldaya Son once Son once De parte a parte de Manises Y no sabes cuál Ni el trinquet Trinquet Sí, la verdad Pero ha quedado de puta Vale Ya lo hemos adivinado Ya lo hemos adivinado Está en el centro del pueblo Al lado de la carretera de Riva Roja Porque los dos lo hemos sacado Sí, señor Creo que es esa Si no, luego me mata Si no, esto no lo vea Lo cortamos Está al lado de la sede de la junta local fallera De Manises El pueblo me lo conozco Pero eso ya me pierdo El casalí ha dicho que está a las afueras Entonces eso ya A las afueras Claro, más hacia la estación Claro Las naves Que antes lo tenían en el centro Y el casalá Lo tienen las naves de fuera Lo que era antes la vía del tren Que ahora es la avenida Que lleva al hospital Exacto Ahí Ahí tienen el casalí Entre los dos lo hemos sacado Bien, bueno, pues nada A todo esto Se llama Roberto Roberto Sí, bien Roberto Rano Ya no hay que cortarlo Artista fallero Pepo Jarauta Pepo Jarauta De La Grande Y Paco Gisbert De La Infantil ¿Y Paco? Paco Gisbert De Alicante De Alicante Muy bien Bueno, pues nos mandamos un saludo Me cita a los dos ¿Esto ya no trabajas? Pues Estoy en proyecto de búsqueda Se quiere decir que en estos momentos Sí Está muy fuerte pero no con mucha gana No, no, con ganas, con ganas Acabe este año pasado la carrera De Logopedia Son logopeda Porque hay que pagar el... También era el logopeda Soy logopeda Sí Y educadora infantil También Las dos cosas Sí Muy bien Y nada A ver Buscando En búsqueda Claro, en búsqueda Hay quien logopeda Hay quien está trabajando en colegios Exacto Y bueno, pues Si tú le buscas Y ella te busca trabajar Exactamente Exacto Y mientras tanto Pues formando Va formando, sí señor Ahí estamos Bueno, pues ¿Quién te hace los trajes y quién te peinas? Asun De los mentalistas A su barrio por aquí A su barrio Sí, sí Un besito muy grande Mi mami ¿Tu mami? Sí Se llama María Isabel Como yo María Isabel Sí Qué bien Sí, sí Y nada Y tu papi Mi padre Fernando Y mi hermano también Fernando Isabel y Fernando Sí Y nosotros también Isabel y Fernando Isabel y Fernando No se lo pensaron mucho No, no, no Ya No, no A ver cómo le ponemos Bueno, pues tanto monta Monta Exactamente No hay duda Si llaman a uno Pues uno de los doce Tiene que ser Y ya está Dice Bueno, el católico No lo sé Pero los reyes de casa Sí Exactamente Sí, sí La verdad es que sí Muy bien Bueno, pues Me queda saber también Tu presidente Mi presi es José Arte Aguilar Ahí era mayoría infantil Ahí te voy a contar Un poquito Primero Presidente infantil Presidente infantil Sí Diego Cantó Ruiz Y nada La infantil Se llama Olga Dernova Trishina Y resulta Que no es española No me diga Con esos españoles Es de No, no Pero es de Nuevo México ¿De Nuevo México? ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos ¿Y viene todos los fines de semana? No No Alguna cosa que venga Desde Madrid Sí ¿Verdad? Va a venir Solo para la semana fallera Anda O sea que es una fallera mayor a distancia Exactamente Y virtual Sí, sí Además de verdad En la presentación Hizo un vídeo Porque claro La chiquilla no pudo venir Y nada O sea toda la imposición Y todo un acto De presentación Es la semana de fallos Oye ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no haces Que te acompañe virtualmente Como fallera mayor Y con una tablet Le dices Vístete Y entonces hacéis un Skype Y bueno Y al presidente fácil Que llegue la tablet También No estaría mal No estaría mal Y bueno ¿Cómo es mal dicho de apellido? Dernova Trishina No más típica Y entonces nada Que vaya con el niño Y bueno Pues aquí tenemos El presidente fácil De fallar mayor Y fácil Oiga su la tablet Mira, mira dentro Y está en directo Saluda El cambio horario Ahí ya Ah, pero son seis horas Nada Una presentación A las ocho de la tarde Son las dos al mediodía No, ahí sí Cuando acabe la presentación Comes No, exacto Ahí comen antes Sí, ahí sí Un saludito muy grande Dile cómo se llama ella de nombre Olga Olga Un saludo muy grande a Olga Son más fácil Son más fácil que los apellidos Olga, cuando veas esto Para que veas que nos acordamos de ti Te esperamos en fallas Sí, sí Se lo mandaremos Se lo mandaremos el vídeo Pero sabe hablar español Sí, sí Sí, sabe hablar un poquito de español Que le están enseñando Le están enseñando un poquito de valenciano También, los papis Y nada Luego sabe hablar inglés Y ruso Un poquito de ruso En Estados Unidos Y ruso porque sus padres son rusos Sí, la mamá creo que es rusa Y luego el papá es descendiente de aquí O sea, es español ¿Pero lo de la raba? Es que ella me ha pillado un poco Pero sí, es descendiente O sea, la abuela sí que es española ¿La abuela española? ¿La abuela es española? ¿La madre os gusta? Es algo raro ¿Y vive en Estados Unidos? Es algo raro Y le estáis enseñando valenciano Bueno, la chiquilla ¿Cuántas palabras valencianos las dijo? Impresionante Impresionante Venga y sabrá lo que son las fallas Sí, sí, no, no ¿Quiere decir que no sabe lo que son las fallas? Sí, sí, sí Ya lo va sabiendo Tiene muchas ganas Bienvenido Pues también le mandamos un saludo Oye, para finalizar esto Con anécdota y todo Bueno, pues Isabel Muchísimas gracias Serán unas buenas felicidades Muchas gracias Y chicas Solamente os puedo decir una cosa Me habéis encantado Felices Fallas 2018 Que sigáis siendo igual de falleras Que este año tampoco va a llover Ni siquiera en la planta Y que a tres de vosotras Os espero en julio Ya se verá, ya se verá De aquí a julio queda mucho Vale Gracias, era una buena felicidad Y chicos, este aplauso para 2018 Agrupación Centro Que han estado fantásticas Gracias a todos Hasta luego Ah, y los técnicos Que tenemos ahí a Pedro A Vicente y a Juan Carlos Que luego me dicen No me dicen nada Hasta luego No me dicen nada